El restaurante y cafetería La Oruga es el nuevo destino turístico gastronómico liderado por 16 mujeres integrantes de la Asociación Artesana del Bosque y ubicado en el distrito de Violet de Buenos Aires. Se encuentra en un terreno propiedad de la agrupación colindante con el Parque Internacional La Amistad. La Oruga combina la venta de platillos autóctonos con la exhibición y colocación de productos preparados por artistas de este distrito. Bueno, invitamos a la gente que venga a visitarnos, que es una obra única y que necesitamos que venga el turismo a visitarnos. Nuestra organización Artesana del Bosque somos un grupo de mujeres y un hombre muy emprendedoras, donde unas cosechan hortalizas, mermeladas, las joyas del bosque, los quesos artesanales. Hay variedad de productos y en este proyecto que es Kilómetro Cero, la idea es y la alianza con los demás productores para poder comprar todos los productos que hay acá para poder consumirlos dentro acá del restaurante y cafetería La Oruga. La obra estuvo a cargo del artista Francisco Quesada. El grupo de artesanas del bosque me propuso, bueno, María Rubí, que es la presidenta, que les diseñara una soda. Bueno, terminó el restaurante, pero era una sodita. Y me propusieron tres bichos o tres modelos. Entonces, uno era una familia de hongos, el otro era un caracol y la oruga. Entonces, yo hice los presupuestos para eso y ellas al final decidieron que fuera la oruga. Entonces, la basura en general, para mí, no existe la basura de ningún tipo. Todo es cuestión de que hay que reusarlo. A veces, con solo tenerlo por ahí, ya es un recurso que está cumpliendo una misión, que puede ser turismo. El proyecto fue ejecutado conjuntamente entre el área regional de desarrollo social del Instituto Mixto de Ayuda Social en la región Brunca y la asociación. Del total de la inversión, el IMAS aportó 79 millones de colones y la agrupación, más de 13 millones de colones, correspondiente a los estudios técnicos y de gestión, control y seguimiento del proyecto. Que es simplemente un reflejo de un concepto de turismo rural comunitario que está presente en todo el distrito y que permite generar diferenciación con identidad y al mismo tiempo construir una oportunidad y una generación de puestos de empleo que va dirigidos a atacar la pobreza. Uno de los frentes es este, el poder acompañar desde la atención integral a las familias, pero también con un enfoque de desarrollo territorial aquí en la región Brunca. Una propuesta muy, muy innovadora que mezcla artesanía realmente auténtica de la zona con una gastronomía totalmente auténtica de Violey de Buenos Aires. Y es un producto idóneo para el disfrute tanto del turista internacional como de nosotros los costarricenses cuando hacemos turismo nacional. Recordemos que turismo y gastronomía van de la mano, son una dupla necesaria la una de la otra. Este proyecto nació de un sueño para generar empleo para las mujeres rurales con el objetivo de lograr el desarrollo económico de las mismas a través del turismo, ofreciendo un concepto único y diferente que se convertirá en el ícono de Violey. A partir de hoy las personas pueden encontrar un servicio gastronómico, una tienda de souvenir y hermosos paisajes y atardeceres. Este proyecto se enmarca en las acciones que lleva adelante la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires, creada en el 2019.